En un 44% se ha visto reducido el índice de exportaciones de palta en la región Lambayeque debido a variaciones en el clima y temperaturas que han perjudicado su producción. Esto ha conllevado a pérdidas que bordean los 22 millones de dólares, explicó la gerenta de la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque, Paola Corbacho. En 44% caída, exactamente, solamente de palta. La palta es un producto estrella de la región. En cuanto a participación, en cuanto a crecimiento, es básicamente uno de los productos que forma parte de la oferta exportable a nivel de ranking. Está en el cuarto lugar, por ejemplo, la palta. La caída en exportaciones de la palta, así como de otros productos, ha conllevado a una disminución total de las exportaciones de la región, llegando a bajar en un 24% en comparación del año pasado, detalló la gerente de Areca. La campaña y esperemos que ese crecimiento de la uva no logre contrarrestar al menos la caída de las exportaciones en este mes. Pero son pocos los productos que han sufrido un déficit y, como te vuelvo a recalcar, hay productos que sí están frenando esas cifras negativas. Corbacho señaló que esperan que la crecida de la producción y exportación de uva en la región Lambayeque se pueda contrarrestar la caída del total de las exportaciones. Todo esto en el marco de un conversatorio por el Día del Exportador, realizado en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Lambayeque.